Definición perfeccion Unos minutos mas tarde Totalmente 20 figuras oficiales La mayoría de ellas ya las hemos Tuvido antes y otras son Nuevas Este ser no mas si podria conseguir a través en venta de linea En amazon aunque la mayoría De las personas no sabemos copiar En linea o a veces se agota Y no sabemos cuando va a volver Nieguemelo Pues ya esta llegando a tiendas Departamentales aquí en México Si Este ser si llegara a tiendas Departamentales y se cuenta disponible En la tiendas departamentales De Seas Muchos dijeron que no iba a llegar Esta tiendas departamentales Pero parece que siempre llego Específicamente para México Y este costara alrededor De los 1500 pesos mexicanos Aunque yo lo copie en amazon Por 1250 Yo ya tengo el mio Pero bueno Arriba Avalor Productions Hater Vesión FIASH 2.0 Y abajo la gente culera La breve vendedora de Facebook Y en otra noticia Otra línea de figura de Hero Que ya esta llegando a tiendas departamentales Es la serie número 3 de Hero Infinite Esto ya han sido habitaron en tiendas departamentales de Walmart Y Borega Aurela Específicamente esto ha sido habito en Guadalajara Y lo chistoso es que me cuento en ese momento En Guadalajara Cuando no vivo en la ciudad de Guadalajara Si no en Villa Corona Pero luego le visita por unos familiares y todo eso El Ximotoro Abajo Ru Re watermelon Viva Amad y Shirano Y Enterprise Por ahi se tuvo Lomoliano Que Con la llegada del 20 de aniversario a tiendas departamentales de Anoto Print Vegas no nos iban a traer La serie de Soviet numero 3 Pero parece que siempre si no la atajo Ya viniste Eso es toda la noticia que hay por el momento De Mediocotrot por el momento Y sé que no he subido mucho video En esta última semana Sé que he tenido dificultades técnicas Pero igual Hasta la vista a todos Turley, te bendiga por siempre Te bendiga por siempre No, 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 no